Eventos llenos de color, magia, inclusión y demás se desarrollan en el municipio de Girardot, Cundinamarca, por parte de la comunidad LGBTIQ+, en donde participan diferentes departamentos de Colombia. La población perteneciente a esta comunidad promueve distintas actividades. Una de las más reconocidas es el Reinado Nacional del Turismo Gay y Alto Magdalena, en su novena versión. Empezamos con un sueño, con algo muy pequeñito que se llamaba el Reinado de la Esmeralda. Así poco a poco fue creciendo su evolución hasta que la misma organización que empezamos a crear empezó a exigir como que ya hiciéramos un evento más a nivel nacional, donde tuviéramos en cuenta diversos departamentos y que los mostráramos aquí en Girardot y que también pudiéramos venderle a esos municipios también la parte hotelera, gastronómica y turística de este hermoso municipio que es Girardot. Recibiendo departamentos como Caldas, Santander, Tolima, entre otros, promueven no solo un espacio de esparcimiento, sino una voz en pro de sus derechos. Por ello realizan marchas invitando a toda la comunidad. Aprendamos a valorar lo nuestro y a querernos más como personas, a aprender a apoyar este hermoso arte porque no saben lo difícil que es no solamente maquillarte, sino hacer valer y respetar cada uno de nuestros derechos. Y mira que soy una artista desde los 15 años, soy de verdad una artista que ama lo que soy como transformista y por supuesto como mujer trans. Represento a las mujeres trans en cada escenario que me abren las puertas. Todos los integrantes según informa la administración municipal pueden acceder a capacitaciones y demás apoyos. Hubo una alianza con CAFAN, con la Ruta de Empleabilidad, donde a través de esta Ruta de Empleabilidad formalizamos los perfiles de esta comunidad para contener un trabajo digno de ellos. También hemos ayudado con ayudas técnicas en ideas de emprendimiento que han organizado. Próximos eventos y actividades sociales va a realizar esta comunidad. Desde Girardot, Cundinamarca, informa Angeli Gutiérrez para Enlace 13. ¡Gracias!